En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benita tú eres entre todas las mujeres, y benito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En nuestra anterior reflexión, hemos hablado de la filiación. La filiación tiene por lo menos cuatro dimensiones. Filiación significa descubrirnos hijos, sabernos hijos. Como dice la primera carta de Juan, ahora somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que seremos, sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Eso es filiación. Y la filiación, según veíamos en nuestra charla pasada, lo cambia todo. Porque el que no se siente, el que no se reconoce como hijo, se siente arrojado. Arrojado a la vida, arrojado a la existencia. Y el que se siente arrojado a un destino incierto, que tiene que construir con sus solas fuerzas, necesariamente mira a Dios como un entrometido, como un fascista. Ahora, decía un gran matemático llamado Paul Erdos, de nacionalidad húngara, uno de los grandes matemáticos, por lo menos en el área de la solución de problemas. Paul Erdos decía que Dios era como el gran fascista. Qué manera o las temas de hablar, ¿no? El gran fascista que quiere controlarlo todo, que quiere meterse en todo. Opiniones semejantes encontramos en los filósofos existencialistas. Dios es el entrometido, el espía, el gran hermano, pero en ese sentido peyorativo y amenazante que tiene la expresión después de la famosa novela. 1984 es, o 86, 84 tal vez es. Entonces, Dios es el déspota, Dios es el entrometido de mi vida, el que no me deja buscar mi felicidad en paz. Por eso también decía Friedrich Nietzsche, en la misma línea, que es necesario que Dios muera para que el hombre viva. Y esa convicción, pues, se está realizando en nuestro tiempo. Para muchas personas la religión es el gran estorbo. Este país, Colombia, tiene un gran científico llamado Rodolfo Ginás. Rodolfo Ginás, entre otras cosas, es uno de los neurólogos, investigadores del cerebro de mayor prestigio que ha tenido nuestra patria en todos sus siglos. Y siempre que hablan, siempre que entrevistan sobre el futuro de Colombia, Rodolfo Ginás, él dice, lo primero es sacudirse el catolicismo. Lo primero es deshacerse de la iglesia, lo primero es acabar con esa tara creyente. O sea que esos pensamientos no se quedan sobre un tablero, ni se quedan sobre el escritorio de un filósofo, sino que eso se convierte en verdadera repulsa, en verdadero rechazo a Dios. La persona que está arrojada, que se siente arrojada a la existencia y que siente que es un único lote, son estos años que pueda pasar sobre el planeta Tierra, pues, obviamente, se rige por aquellas palabras de San Pablo, comamos y bebamos que mañana moriremos. Y por consiguiente hay que disfrutar el momento presente, hay que beberse el momento presente. El carpe diem es la norma de este tipo de personas, y con respecto a la naturaleza, a menudo su pensamiento es, pues, gastemos lo que se pueda gastar fácilmente la naturaleza, incluyendo la naturaleza humana, se mira como algo que está ahí para explotarlo, y no importa lo que se haga con ese ser humano. Es lo que sucede, por ejemplo, con la lógica cínica y criminal de una institución norteamericana que se llama Plan Tarenhud. Numerosos videos, por lo menos 10 videos han sido sacados a luz pública sobre las prácticas criminales de Plan Tarenhud, pero nadie va a la cárcel, porque hay millones de dólares que están en juego. Y aún en ese país que se supone que respeta la justicia, si estás llevando un negocio de tantos, tantos dólares, donde hay tantas alianzas con tantos políticos, puedes evitar la cárcel. Menciono a Plan Tarenhud porque ha salido a la luz cómo esta gente vende pedazos de fetos humanos. Necesariamente la naturaleza se ve como una cantera que puede explotarse, o sea, ¿por qué vamos a perder ese material? Fíjate que es un pensamiento muy semejante al de los nazis. Los nazis exterminaron muchos seres humanos y los echaron a fosas comunes, pero un día a alguien se le ocurrió algo importante, importante para los negocios. Resulta que la grasa, el tejido adiposo de los seres humanos, es sumamente provechoso para hacer jabón, para hacer buen jabón. Entonces, pues, en vez de desperdiciar cadáveres, aprovechemos y ahí convirtamos a los judíos en jabón. Más o menos esa es la idea, le sacamos provecho a eso. Hubo ideas también de utilizar la piel, el cuero humano. El cuero humano, que es relativamente débil en comparación con el cuero, por ejemplo, de una vaca, pero el cuero humano, debidamente curtido y tratado, también sirve para ciertos usos industriales. El ser humano se convierte en una mercancía. Esto es lo que queremos decir con que la naturaleza es una cantera. Y hay algo engañoso, por favor, estar atentos a esto, hay algo engañoso. Lo engañoso es que algunos creen que siendo ateos y cuidando los bebés focas, y cuidando los productos orgánicos, y cuidando el ecosistema, ya cumplieron su deuda con la naturaleza. Pero resulta que a la naturaleza humana la siguen tratando como una cantera que se puede explotar. El lema repugnante, el lema criminal de los alemanes nazis, volvamos jabón a los judíos. Es decir, saquemos el máximo provecho de la naturaleza humana en términos de nuestro lucro. Ese es el hombre arrojado. El hombre arrojado a la existencia no tiene otro pensamiento, no tiene otra manera de ver las cosas. Y como se ve a sí mismo, lo teníamos en el cuadro anterior, se ve como un mini-dios. Yo haré lo que yo pueda, lo que yo quiera, hasta donde me lleguen las fuerzas. Ese mini-dios, en el caso de la filosofía de Nietzsche, tiene un nombre. Se llama el super-hombre. Es el super-hombre que no tiene límites, que no tiene escrúpulos. Porque tener escrúpulos es ponerse barreras a uno mismo, ponerse obstáculos. Ese es el hombre arrojado. Pero la dimensión más dramática del hombre que se siente o sabe arrojado a la existencia está en las tres letras C-S-H. Porque ve a su prójimo, ve al otro ser humano, o como su competencia, a la que hay que aplastar, los medios no importan, si hay leyes que nos estorben, cambiamos las leyes. Punto. Así de sencillo. Entonces, la C-S de competencia, la S es S de súbdito. Si no quieres ser mi enemigo, sométete a mí, conviértete en instrumento de mi pretensión de dominación y poder. Y la H es herramienta. Es decir, establecemos un tipo de contrato que represente un provecho para mí. C-S-H. Cuando en cambio llega la lógica de la filiación, las cosas cambian dramáticamente. Porque entonces Dios es mi padre, yo soy un amado, la naturaleza es mi casa, es mi jardín. Y según la hermosa enseñanza del Papa Francisco en Laudato Si, es un jardín para agradecer, cuidar, cultivar y entregar a las nuevas generaciones. Entonces, qué postura tan, tan bella. Yo admiro mucho lo que plantea Laudato Si con respecto a la naturaleza. Sobre todo por esa dimensión de justicia que no está ajena al planteamiento del Papa. Entonces, el hombre, el ser humano que descubre su filiación se mira a sí mismo como amado, mira a Dios como su padre, mira a la naturaleza como su casa y jardín, y mira al prójimo como hermano. Entonces, supera el C-S-H. Decíamos que la C la supera con la I, interesándose por el otro, no lo mira como su competencia, sino se interesa por el otro buscando su rostro. La palabra rostro es clave. S cambia la S de súbdito por la S de servicio, y la H, cambia la H de herramienta, por supuesto, por la H de hermano, descubro a mi hermano. Siendo así las cosas, entonces ya descubrimos en esa charla pasada, con las ampliaciones presentes, ya descubrimos por qué es necesaria la filiación. Ahora vamos a asomarnos al testimonio bíblico, por medio de las tres frases que están en el tablero, para ver cuál es el proceso de la filiación. La primera frase corresponde al hombre arrojado, al hombre ateo, corresponde al pagano, corresponde al cínico. El cínico, el pagano, el existencialista ateo, el secularista a ultranza, tiene esa frase, callar el pecado, quitar el lenguaje del pecado, no traumatizar. Cerca de mi convento de Santo Domingo, en Bogotá, queda un colegio bastante costoso y de clase más bien alta, el Colegio Nueva Granada. Uno de esos colegios bilingües que son para diplomáticos y para personas que llevan un bachillerato internacional, y precisamente como tienen que viajar tanto, necesitan un sistema educativo donde los hijos puedan siempre seguir conectando con los mismos temas. El Colegio Nueva Granada tiene su respectivo capellán católico, supongo que tiene otros servicios también, pero una buena parte de los estudiantes se registran como católicos. Bueno, resulta que el capellán y su equipo de colaboradores del Departamento de Religión, cuando llegó una cierta cuaresma, empezaron a hablar del pecado, de la conversión, que parece que es el tema más natural para mencionar el cuaresma. Las directivas del colegio dijeron no, no es posible. Ustedes no pueden hablarles de conversión, ni pueden hablarles de pecado, porque los están traumatizando. No se puede mencionar el pecado. Si tú empiezas a mencionarle a un muchacho que puede que esté en pecado, entra en conflicto, se conflictúa, entonces tú no lo puedes conflictuar. Tú no puedes hacer que este joven se sienta inseguro o se sienta en conflicto consigo mismo. Hay que eliminar el lenguaje del pecado. Realmente esa campaña por eliminar la palabra pecado y todo lo que denuncia el pecado, podríamos decir que es a nivel mundial. El deseo de eliminar todo lo que llame a conversión es una cosa impresionante. Estamos repletos de eufemismos. Sabemos lo que es un eufemismo, es una expresión que cambia el nombre o cambia la denominación de una realidad por otra que parece más amable o más fácil de pronunciar en público. Por ejemplo, lo que tiene que ver con funciones corporales. Suena tan supremamente duro, tan supremamente ordinario decir disculpadme, voy a ir a orinar. No, 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 como así, a ver, otra cosa. Entonces decimos, voy a ir al baño, ya eso está más leve. Incluso en algunos lugares la gente utiliza otros eufemismos. En una época en la sociedad bogotana, creo que no haya muchas bogotanas por aquí, las señoras ni siquiera mencionaban el baño, decían, voy a retocarme el maquillaje. Pero claro, las otras ya sabían que esos retoques de maquillaje incluían orinar. Eso es un eufemismo. No mencionamos lo que es, sino mencionamos otra cosa. Los eufemismos cambian de país a país. Nosotros, los hispanoamericanos, los latinoamericanos, cuando llegamos a España, muchas veces sentimos un impacto porque el lenguaje suele ser más abierto, directo, lo sentimos casi ordinario. Me acuerdo una convivencia de unas religiosas con unas muchachitas, unas jovencitas, tendrían 11, 12 años, estaban por allá en una convivencia, en un paseo, y de pronto dice la hermanita, cuidado, que os humedeceréis el culo. Claro, los latinos estaban ahí y decían, pero esta hermana, la hermana no estaba insultando a nadie, la hermana no estaba diciendo nada que fuera normal. Entonces, los eufemismos cambian de un país a otro, de una cultura a otra, pero normalmente los tenemos en todas partes, sobre todo para las funciones corporales y para la denominación de algunas regiones de nuestro cuerpo. Es como una especie de pudor verbal, el eufemismo. Y yo, pues estoy de acuerdo con eso, a mí me parece que un lenguaje que pretendiera ser descriptivo a todas horas y en todo momento, pues terminaría siendo agresivo en cierto sentido. El problema está en que esos mismos eufemismos se utilizan, esos mismos no, otros, se utilizan para disfrazar las realidades propias de los crímenes. Entonces, no se dice aborto, ¿no? Se dice interrupción voluntaria del embarazo. No se dice, yo apoyo la muerte de efectos humanos, sino se dice, yo estoy a favor de la libertad de elección de la mujer. O en inglés dicen pro-choice, ¿no? Fíjate que suena positivo. A toda costa se intenta presentar lo negativo como positivo, en contra de lo que enseñó el profeta Isaías. Hay de aquellos que llaman mal al bien y bien al mal, denunció Isaías. Pero eso es lo que hacemos continuamente. Entonces, el aborto es interrupción voluntaria del embarazo. Esa institución criminal que ayuda a la destrucción de vidas inocentes se llama Planned Parenthood. Entonces, Parenthood es ser padres. Entonces, ¿cómo traducir Parenthood? Es algo así. Paternidad. Esa es la palabra. Paternidad planeada. Oye, eso suena bien. ¿A quién no le gusta planear? Paternidad planeada. Eso suena a gente responsable. Eso no suena a venta de pedazos de feto, ¿no? Pero eso y lo que sucede es la venta de pedazos de feto. Pero, se le pone un nombre bonito. Aquí en Colombia existe una especie de filial de ese mismo estilo criminal que se llama Pro Familia. Si tú oyes Pro Familia, qué bonito, están a favor de la familia. Nosotros estamos a favor de los derechos reproductivos de la mujer. Qué bien suena eso. Esta gente lucha por la mujer. Tanto oprimir a las mujeres. Por fin alguien que lucha por los derechos reproductivos de la mujer. Pero según Amnistía Internacional que en los últimos años ha tenido una deriva espantosa desde el punto de vista moral, según Amnistía Internacional, dentro de los llamados derechos reproductivos de la mujer está el libre acceso ¿a qué? Al aborto. Hay que recordar la triste historia de Amnistía Internacional, hay que tenerla muy clara, porque Amnistía Internacional en su fundación tuvo que ver con gente católica. Esto es muy importante porque ustedes son iniciadores de obras católicas y cuando no están claras las reglas del juego, cuando los principios, reglamentos, estatutos o como se llamen no están claros, muy fácilmente dos o tres generaciones después se pierde el mapa. Yo pienso por ejemplo en ustedes queridas consagradas del Reino Uncristo y ustedes de algún modo son la generación fundacional hasta donde yo entiendo. En la práctica ustedes son generación fundacional por lo menos en esta etapa que se plantea dentro de la historia de la Iglesia, pues piensen bien lo que están haciendo, cómo viven, qué documentos van a dejar en firme, qué va a quedar aprobado, porque hay una cantidad de instituciones católicas que nacieron católicas y que luego se tuercen. Amnistía Internacional nació para convertirse en un organismo que como el nombre lo indica es internacional de veeduría de aquellos casos, es decir, de estudio y denuncia de aquellos casos de opresión a presos políticos. Amnistía Internacional tiene una historia gloriosa porque ha sacado a luz la opresión, la tortura, la marginación, la mordaza contra muchas voces de oposición política en muchos sitios. eso está muy bien, pero fíjate cómo ha tenido una deriva y ha llegado al punto en el que ahora Amnistía Internacional se ha volcado en contra de la vida humana. ¡Qué drama! ¡Qué tristeza! ¡Qué tragedia! Eso es Amnistía Internacional en el momento. La UNESCO ha tenido también un pasado glorioso de lucha por los derechos de los niños, de defensa de las condiciones, defensa y mejoramiento de las condiciones de los niños, pero la UNESCO es uno de los muchos departamentos de la ONU que como casi toda esa institución está infectado de los mismos virus que venimos comentando. Un caso aquí relativamente manual pero que está en muchos otros sitios es la famosa Cáritas. Ustedes saben que la gran, el gran brazo generoso de la caridad en la Iglesia es Cáritas que ha prestado un servicio absolutamente irreemplazable salvando literalmente vidas, rescatándolas de la miseria y del hambre en muchos lugares. Si uno piensa por ejemplo en lo que ha sido la historia de Cáritas en España es absolutamente único lo que ha hecho Cáritas pero Cáritas ya se iba desviando, ya se iba convirtiendo en una especie de ONG no confesional que recoge fondos de todos para distribuir fondos a todos callando el nombre de Cristo. Es tan fácil, tan fácil perder la identidad, es tan fácil evitar la evangelización. Entonces el Papa Benedicto en buena hora dijo un momento ¿qué está pasando con esto? Y entonces hizo un relevo forzoso que si tengo que decir fue forzado también en la cúpula de Cáritas a nivel internacional porque la identidad católica ya se iba perdiendo. Estas son advertencias colaterales para que ustedes por favor jamás renuncien a ese nombre bendito que tienen desde el principio. Es el reino de Cristo. Cristo, la persona de Cristo no permitan ustedes que les suceda lo que he visto que suceda en ciertas instituciones de educación católica. La deriva doctrinal de algunas instituciones católicas empieza cuando se pasa de Cristo a los valores cristianos. En el momento en el que ya pasaste a los valores cristianos ya casi que ya no necesitas a Cristo porque los valores cristianos pues son cosas en las que pueden estar de acuerdo prácticamente todo el mundo incluyendo ateos y todos los demás. No es que esté mal proclamar valores cristianos. El problema es que cuanto más le vamos subiendo y subiendo el volumen a los valores cristianos más va bajándose el volumen a la persona de Cristo la sangre de Cristo el amor de Cristo los misterios de Cristo los sacramentos de Cristo la iglesia de Cristo. En mi comunidad religiosa en los dominicos ya sucedió ese hecho a comienzos del siglo XIX de un dominico Cristóbal de Torres tomó la decisión de crear una institución que no pudiera ser secuestrada por el gobierno sabemos de los vientos de persecución en el siglo XIX en todas partes prácticamente persecución para quitar a la iglesia de sus posesiones de sus pertenencias entonces Cristóbal de Torres fundó una universidad muy prestigiosa muy prestigiosa aquí en Colombia unas veces más otras veces menos se llama la universidad del Rosario y tiene el escudo nuestro la famosa flor de lis tan preciosa de la orden dominicana y tiene el Rosario se llama el Rosario porque es del Rosario pero resulta que no pertenece a la orden dominicana nunca perteneció siempre estuvo en una especie de junta de laicos yo no estoy en desacuerdo con eso me parece normal fue una estrategia inteligente pero los papeles no quedaron tan claros pasa, pasa el tiempo pasa el tiempo pasa el tiempo y lo único que va quedando de católico en la universidad del Rosario es el escudo y la imagen del Rosario los principios que se enseñan en facultades tan importantes como la facultad de Derecho se perdieron ustedes perdón que señale ustedes tienen universidades ustedes ustedes tienen colegios es tarea de ustedes asegurar que los eufemismos y las derivas doctrinales no se traen el carisma no se traen la riqueza de las opciones de ustedes yo no le estoy entregando mi vida a un manojo de valores yo le entrego mi vida al que me amó y se entregó por mí a ese le entrego mi vida bueno la historia de los eufemismos viene por esto la historia de los eufemismos es porque nuestro mundo vive dopado nuestro mundo vive drogado pensando que si quitamos la denuncia de la culpa que si quitamos la mención del pecado desaparece el pecado esa frase me parece que es importante callar el pecado no resuelve el pecado las sociedades que han renunciado a hablar del pecado no son sociedades libres de pecado son sociedades donde se peca impunemente y donde se destruye impunemente la vida por supuesto cuando desaparece el horizonte del pecado que es lo que queda lo único que queda son fuerzas políticas en contienda eso es lo que hemos visto en una Francia desde hace ya mucho tiempo eso es lo que vemos en buena parte de Europa la Europa que conocimos como Europa cristiana eso es lo que vemos en Italia cuando desaparece la referencia clara al pecado a la conversión a la gracia a la vida de Dios que es lo que queda partidos políticos en contienda y eso que significa significa el pragmatismo más brutal y más deshumanizante porque esos políticos de nuestro tiempo son los políticos que dicen que tengo que hacer con quien me tengo que aliar para conseguir el poder y conservar el poder y no hay nada más peligroso que un político que piensa de esa manera no hay nada más peligroso ahora mismo por ejemplo en la comunidad de Madrid de España hay un proyecto de una de estas señoras una tan Cifuentes hay un proyecto de Cifuentes para garantizar los procesos de transexualización de niños y de niñas de manera que si un niño a los 8 años dice yo como que me siento niña entonces dinero del presupuesto de los españoles va a garantizar que ese niño sea tratado eventualmente con hormonas con vestidos o con operaciones quirúrgicas para garantizarle que se sienta niña ese es el proyecto de la Talsi Fuentes eso es lo que está sucediendo a eso se llega cuando se cae el pecado y por qué ella hace eso ella que seguramente es madre o si no por lo menos es hija hija no va a dejar de ser ¿no? bueno ¿por qué esa señora está en eso? porque eso garantiza votos porque cada vez gana más poder el lobby LGBT y porque si pierdes a los LGBT no te eligen así de sencillo entonces ahora todo tiene que ser arco iris entonces la bandera LGBT tiene que estar en todas partes ¿por qué? por pura conveniencia por puro pragmatismo a donde tenga que llegar el agua y como dicen precisamente en la querida España caiga quien caiga se hace ¿por qué? porque garantiza los votos se acabó entonces este principio es muy importante para descubrir el camino lo que estamos describiendo aquí es el camino de la filiación ustedes no se dejen perder entre el torrente de ejemplos que yo doy porque son muchos ejemplos de muchas partes pero la línea es esta entonces lo primero es eso no se puede callar el pecado lo primero es reconocer el pecado y eso fue lo que Dios hizo cuando despertó la conciencia de Israel a través de los diez mandamientos como expresa maravillosamente el Papa Juan Pablo II en Veritatis Plendo su gran encíclica sobre fundamentos de teología moral del año 1993 como explica muy bien el Papa bendita su memoria Juan Pablo II en Veritatis Plendo los mandamientos de la ley de Dios son el gran despertador de nuestra conciencia entonces dando los mandamientos a través de Moisés Dios lo que ha hecho es despertar la conciencia para que no callemos el pecado o sea que toda la ley la ley entera de Moisés es un despertador el despertador de la conciencia bellísimo grandioso útil necesario pero no es suficiente ya es gran cosa que no callemos el pecado ya es gran cosa que debemos de decirnos mentiras ya es gran cosa que lleguemos a la conclusión de verdad estamos mal y hemos perdido el norte el norte moral lo hemos perdido y eso sería gran cosa yo cuánto daría para que en esta sociedad colombiana lo mismo que en otros sitios se pudiera reconocer eso hemos perdido el norte moral en muchas cosas aquí nadie se crea que Colombia está demasiado bien en esos temas Colombia está podrida más que otras naciones en algunos temas de derecho a la vida es verdad que lo del aborto está bastante contenido aquí pero ya Colombia tiene en vigencia leyes de eutanasia que son peores y más asesinas que las que hay en países como Francia que se ha frenado y también como Inglaterra que se ha frenado tenemos aquí una legislación que es peor peor que la de países como Inglaterra que son conocidos por su manera rutinaria de asesinar en Londres un estudio decía que en Londres uno de cada cuatro embarazos acaba en aborto así tal cual más del 90% de los niños con síndrome de Down son asesinados antes de nacer en el Reino Unido o sea que son países acostumbrados a la rutina del asesinato son países acostumbrados al torrente al arroyo de sangre pues esos países como Inglaterra no tienen una legislación tan asesina con respecto a los enfermos terminales y a los ancianos como la que hoy tiene Colombia de lo cual no se hace mucho ruido pero este país está podrido en términos morales en muchas cosas o sea que aquí no es únicamente miremos para afuera y pensemos que el problema son los desarrollados y la Unión Europea y Canadá y no sé qué no aquí aquí está podrido en muchas cosas entonces no callamos el pecado no callar el pecado es despertar la conciencia despertar la conciencia es descubrir la ley de Dios hasta ahí vamos bien pero viene la segunda frase sólo saber qué es bueno no me hace bueno cuál es la gran limitación de la ley de Moisés y aquí aquí entramos en un terreno teológico que me parece tan hermoso por favor quien quiera profundizar en esto bébase la carta a los gálatas y la carta a los romanos esto es precioso les invitaba a acercarse a los capítulos sexto y octavo de la carta a los romanos toda la carta pero esos pasajes son preciosos para esto para ver las limitaciones de la ley a ver denunciar el pecado ya es un avance es un gran avance llegar a la ley de Moisés es un gran avance el libro del Deuteronomio dice casi con orgullo cuál de las naciones tiene unas leyes tan justas y sabias como las que tú tienes eso es verdad cuando uno se pone a mirar la historia comparada de las civilizaciones uno ve que realmente los judíos eran un islote de sensatez de sabiduría y de humanismo en un mundo absolutamente espantoso lo que era la ley las leyes vigentes y las costumbres vigentes en los imperios que los rodearon Asilia por ejemplo al norte Egipto al occidente Caldea al nororiente es una cosa bárbara una cosa bárbara estos los de Nínive estos días que estábamos con Conaz los de Nínive los asirios eran una cosa brutal una cosa brutal yo leí algo sobre la historia de los asirios y sus métodos es una civilización prácticamente desconocida porque luego ellos fueron aplastados por los caldeos y después aplastados por los persas y bueno han sido sociedades donde muchas veces lo que quedan son estratos para los arqueólogos pero los métodos de los asirios eran una cosa brutal solo les recuerdo una anécdota para que ustedes vean cuáles eran los vecinos de los judíos a mi me encanta que la gente tome conciencia de esto para que nos asomemos al mundo bíblico como es porque cuando la gente dice ay pero como es que Dios los mandaba exterminar esos pueblos que Dios tan cruel que Dios tan sádico ay Dios mío ay Dios mío para no romperte la cara mejor hablemos de historia bíblica hablemos de cuáles eran los vecinos que tenían solo voy a recordar uno porque esto pues no es un curso de Biblia solo voy a recordar uno de los asirios el rey de Asiria tenía métodos de disuasión de sus adversarios métodos de disuasión en que consistían los métodos de disuasión como todo imperio ellos querían obviamente extenderse pero que siempre quieren los imperios extenderse crecer más terreno más gente más esclavos más riqueza así son todos los imperios entonces los asirios por ejemplo iban a negociar con el rey de Israel como sabemos en el siglo décimo antes de Cristo se dividen en el reino del norte que es Israel y el reino del sur que es Judá entonces va a hablar el rey de Asiria antes de invadir al rey de Israel le dice mira conversemos envía unos legados unos embajadores tuyos y conversemos entonces llegaban los embajadores al castillo al castillo no se llama sino a la fortaleza en Nínive del rey de Asiria y entonces al fondo al fondo estaba la sala donde iba a atender el rey pero antes de eso había un largo corredor aquí entran los métodos pedagógicos de disuasión del rey de Asiria entonces este tenía que hacer un camino por un corredor largo antes de hablar con el rey de repente se encontraba una especie de cuero ese cuero era ah bueno esto esto es del rey de Moab que lo despellejamos vivo y entonces aquí tenemos el cuero de ah muy bien y esa montaña que está allá no no esa no es una montaña es una pila de cráneos esa pila de cráneos es la del rey de no sé dónde que se opuso a nuestra negociación entonces lo que ves ahí son los cráneos del rey y de toda su corte esos cráneos pequeñitos son de los bebés y esa olla que está allá ahí fue donde cocinamos vivo a no ser entonces ese era el corredor claro cuando este señor cuando este señor llegaba a hablar con el rey pues ya llegaba bastante blandito ya llegaba a rendirse ya llegaba a rendirse esos eran los vecinos de los judíos por favor hay que estudiar biblia para estos temas porque continuamente los enemigos de la iglesia están diciendo que el dios del antiguo testamento ese dios sádico ese dios que mandaba destruir es que tú no conoces el vecindario es que tú no sabes dónde vivían ellos es que tú no sabes cómo era ese mundo claro nosotros ahora cualquier cosa que suceda llamamos a la policía cualquier cosa que suceda vamos a los juzgados y uno pues a veces más y a veces menos le cree a las fuerzas del orden público ahí no había fuerzas del orden público pero volvemos a nuestro tema nadie se va y deje desorientar por los ejemplos seguimos con nuestro hilo la ley de Moisés estábamos ponderando la ley de Moisés qué maravilla de sabiduría a mí me parece sabe que la ley de Moisés a mí me parece un milagro de amor tiene unas cosas por ejemplo en el libro levítico tiene unas cosas de una ternura de una ternura es que no puedo utilizar otra palabra qué opinas por ejemplo de eso del jubileo ninguna tierra era definitivamente vendida para que ninguna familia se quedara nunca sin patrimonio mira esa hermosura mira ese humanismo de manera que cada 50 años según la legislación del año jubilar cada 50 años no importa quién hubiera vendido quién hubiera comprado las tierras tenían que volver a sus familias originales de modo que ninguna familia se quedara sin patrimonio y anuncia en el libro del Deuteronomio dice Dios y no va a haber pobres me llama la atención que todavía en nuestra época seguimos luchando porque no haya pobres y ya el Deuteronomio da las claves para que no haya pobres y no habrá pobres entre los tuyos oiga la manera como el Deuteronomio es que a veces tenemos la idea de que la ley era cruel y que la ley no la ley era la ley era bella la ley del Señor es perfecta y es descanso del alma el precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante más dulces que la miel esas expresiones corresponden a gente que ha reflexionado en estas cosas la ley de Moisés era bellísima bellísima eso del Deuteronomio cuando dice y cuando sea fiesta de Yahvé se reúne la familia y llamarás a tu esclavo y a tu esclava y llamarás al extranjero que vive en tu tierra para que se regocije contigo y llamarás al huérfano y a la viuda mire esa ternura para cuidar de los más pequeñitos para cuidar de los más débiles la ley era una belleza pero la ley no es suficiente el objetivo de la segunda frase es descubrir que la ley aun siendo tan bella no era suficiente ¿por qué no es suficiente? porque la ley me cuenta la cantidad de cosas buenas que yo debería hacer y la cantidad de cosas malas que yo debería evitar pero hay un problema muy serio el problema es que la ley no me da las ganas no me concede el deseo el problema es que la ley no me da suficiente deseo para hacer el bien y la ley no me da suficiente fuerza para reconocer detrás de la trampa de la tentación el veneno que me destruye la ley no me da la suficiente fuerza la ley es como una luz una luz hermosa una luz penetrante y poderosa pero la ley de Moisés no tiene la fuerza para que yo descubra que lo bueno no solamente es bueno en sí sino que es mi bien por eso dice la frase solo saber que es bueno saber que es bueno era lo que me daba la ley la sola ley no es suficiente porque no me da el querer y como no me da el querer entonces que sucede que el mal en cierto momento puede resultar atractivo un caso típico es la famosa historia del adulterio de David David por supuesto que sabe muchas cosas de lo que le agrada y le desagrada a Dios pero David cuando está paseándose por esa azotea y queda absolutamente prendado y fascinado de aquella mujer vecina que se estaba bañando entonces él sabe que eso está mal pero pero le gana el deseo ¿qué hacemos para que el deseo no nos gane? esa es la pregunta que brota que brota de aquí ¿qué hacemos para que el deseo inmediato no venza sobre el deseo postergado? porque David quería vivir en amistad con Dios David quería vivir en santidad pero David que tiene esos ideales y deseos a largo plazo se encuentra un día con un placer a corto plazo el problema de la tentación es que siempre tiene cara de atajo ¿quiere usted trabajar 30 años para lograr un buen capital o quiere robar hoy y ya lo tiene? el pecado o mejor dicho la tentación siempre se presenta como un atajo para un bien este es el poder que tiene el pecado si el pecado no se presentara como atajo para lo bueno nadie pecaría es el atractivo de lo bueno lo que hace que el pecado tenga poder en nosotros entonces tú quieres felicidad pero en vez de tener que esperar toda una vida para ver si la paz de tu conciencia y todas esas cosas te hacen feliz yo te ofrezco este taco de marihuana y tú ya eres feliz hoy yo te ofrezco esta relación de adulterio y eres feliz hoy el pecado la tentación siempre se presenta como un que? como un atajo un atajo y vencer el atajo o como dicen los psicólogos postergar la recompensa postergar la retribución cuesta trabajo así por ejemplo las cobijas me están diciendo quédate conmigo por otra parte la tesis que tengo que entregar para Regina Apostolorum me dice ¡resultate! entonces hay un conflicto entre la tesis y las cobijas ganarán las cobijas ganará la tesis no se sabe hay conflicto porque las cobijas me ofrecen algo ¡ya! ¿qué vas a levantarte tú en este frío espantoso? a sufrir mira esta aquí te conoces bien tú sabes que hasta ahora no te fluyen las ideas la única idea que te va a fluir si te levantas es la idea de acostarte así que en vez de perder ese tiempo quédate 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 aquí se necesita algo que tenga poder en el querer no poder en el entender algo que tenga poder en el querer los profetas los grandes profetas incluyendo a Jeremías y a Ezequiel a los que hay que recordar con frecuencia en este tema hablaron de eso por eso el profeta Jeremías dice que Dios anuncia una nueva alianza porque la alianza con Moisés no da no da y no da por esto porque solo saber saber voy a destacar la palabra saber solo saber solo saber no es suficiente no es suficiente yo puedo saber en que punto voy de mi tesis yo puedo saber ya me han hablado de la tesis yo puedo saber tengo que entregar la tesis yo sé sé pero el problema es que falta que el querer como hacemos para que Dios entre en el dominio del querer ese es el problema entonces el primer paso es que uno reconozca lo bueno y lo malo ahí entra la ley de Moisés pero la ley de Moisés tiene un problema el problema es que no me da el querer la ley de Moisés no toca el querer a ver si lo toca pero lo toca de lejos lo toca de un modo abstracto si ustedes miran por ejemplo el salmo ciento debe ser ciento diecinueve es que me confundo con la numeración con paréntesis y sin paréntesis aquel salmo que tiene ciento sesenta y tantos versículos que es el puro elogio de la ley el que dice me estuvo bien el sufrir porque se ha perdido los justos mandamientos bueno ese salmo que debe ser como el ciento diecinueve hace grandes elogios de la ley como el abstracto pero los grandes elogios de la ley como el abstracto me hacen acordar de un padre que celebraba misa allá en la parroquia cuando yo era niño y era el padre del que bonito que bonito sería que bonito sería si los papás trataran con cariño a sus hijos y que bonito sería si los hijos respetaran a los papás que bonito sería y si eso es muy bonito eso es bonito que bonito que los políticos no robaran que bonito que bonito sería entonces los elogios de la ley en el antiguo testamento son los elogios del que bonito sería la diferencia entre el que bonito sería y lo que a mi me apetece lo que yo realmente quiero lo que me mueve por dentro el drama que se llama el drama entre la tesis y las cobijas o el drama entre el que bonito sería y lo que realmente me apetece ese drama está descrito al final del capítulo séptimo de la carta a los romanos no hago el bien que quiero con mi razón yo sé lo que es bueno dice Pablo describiendo más que un momento de su autobiografía describiendo el drama de la especie humana con mi razón yo sé lo que es bueno yo sé que no se debería robar yo sé que se debería ser fiel yo sé que yo debo orar más yo sé que yo debería ser más ordenado mucho más ordenado por algo me ordenaron pero yo lo sé lo sé pero el solo saber no es suficiente necesito algo que se meta con el querer con mi querer y aquí viene el punto y como se llega al querer se llega a través del amor es el querer el que logra es el amor perdón el que mueve el querer bueno para ser francos hay dos métodos para mover el querer uno es el método del rey de Asiria mira aquí tenemos la olla donde cocinamos hasta que se deslió su cuerpo cocinamos al rey de Sargón todavía queda algo mira asómate 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 eso mueve el querer ¿cierto? ¿quiere que le pase eso? no 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 yo no quiero yo no quiero eso eso mueve el querer o sea que el querer se mueve de dos modos el temor y el amor son los dos modos de mover el querer de hecho la ley de Moisés intentó mover el querer también con el temor ay Dios mío esos pasajes de las maldiciones así como el deuteronomio tiene unas cosas tan hermosas el deuteronomio tiene unas una sarta de maldiciones yo no sé yo todavía hoy no sé si es que me he vuelto muy sensible será la edad pero a mí a mí me da escalofrío es que son son series enteras de maldiciones esto es lo que te va a pasar y luego te va a pasar esto y tu ganado se te va a morir y te van a caer todas las enfermedades y cuando vayas a gritar a Dios vas a sentir que el cielo se volvió de bronce frío oscuro muerto y sordo a tu necesidad ese es el libro del deuteronomio uy las maldiciones del deuteronomio son una cosa escalofriante o sea que el deuteronomio ya intentó el camino del temor el deuteronomio no solo dio mejor dicho la ley de Moisés no solo dio el saber el deuteronomio además del saber que es iluminación de la conciencia también me dio el temor temor entendido en este caso como miedo mira lo que te va a pasar para mí lo más terrible de todo eso es que después de que describe todo lo que te va a pasar las desgracias que van a caer te vas a arruinar tu familia se va a acabar vas a perder en todo vas a ser un fracasado te vas a hundir en la miseria y después de todo eso dice y cuando quieras llamar a Dios ya Dios no te va a oír Dios mío que maldiciones son esas eso es terrible pero sigue la historia del pueblo pregunta y todas esas maldiciones y todas esas amenazas y todo ese castigo y todo ese palo sirvieron para hacer mejor a los reyes no ¿por qué? porque el demonio sigue teniendo una carta que es la carta de lo inmediato la carta que le sirvió con Eva y la carta que le ha servido generación tras generación la carta de lo inmediato todo puede ser que mañana vas a tener una terrible resaca varios de ustedes ya conocerán que en Colombia se utiliza una palabra rara guayao guayao ¿de dónde vieron esas palabras? yo no sé pero eso existe aquí guayao se le llama al malestar orgánico físico fisiológico que sigue después de ingerir grandes cantidades de alcohol guayao lo que en buen español del diccionario de la academia se llama resaca eso en Colombia se llama guayao como están en Colombia pues tienen que aprender un poco de idioma colombiano también entonces una persona puede saber mañana voy a tener un guayao espantoso pero por ahora venga el otro ¿por qué? por el poder de lo inmediato el poder de lo inmediato y esa carta seguía en manos del espíritu de las tinieblas el poder de lo inmediato había que quitarle esa carta había que quitársela ¿cómo se le quita la carta? con la experiencia inmediata de un bien ¿cómo se llama experiencia inmediata de un bien en el evangelio según San Mateo? se llama Emanuel tenemos a Dios inmediato el Dios con nosotros Dios con nosotros ¿sabes qué quiere decir? Dios con nosotros quiere decir Dios inmediato a ver tú te recuerdas o sea sabes la etimología inmediato quiere decir sin nada en medio eso es lo que quiere decir inmediato sin medio sin mediación sin nada en medio entonces la carta de Satanás la carta del tentador era la retribución inmediata ay pero este es el dinero que yo necesitaba para cubrir los útiles escolares de mi hijo este era el dinero pero 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 que tal que esta sea mi noche de suerte que tal que esta noche que tal que esta noche en el casino si si me vaya bien es lo inmediato yo una vez me encontré un amigo precisamente hispanoamericano allá en Dublín en uno de los días más tristes de su vida el hombre estaba pensando matarse y la razón por la que estaba pensando matarse es porque él desde Irlanda sostenía a su familia en su propio país y el dinero que tenía que mandarles que en ese caso no era una suma descomunal pero para los países de acá eso se nota tenía que mandarles mil euros y acababa de perderlos en el casino y este hombre decía yo salí de ese casino con la cabeza dándome vueltas y con ganas de matarme me iba a arrojar a las llantas de un bus acabar con mi vida entonces y él sabía cuando él entró al casino él sabía este es el dinero para pagar la ropa de mis hijos este es el dinero para las medicinas de mi esposa este es el dinero para la pensión pero a pesar de eso lo inmediato lo inmediato le ganó por eso la única solución posible era el Dios inmediato ¿cómo se llama el Dios inmediato en Mateo? se llama Emanuel Emanuel quiere decir el Dios inmediato a mí me parece que la expresión Dios con nosotros que es la traducción usual de Emanuel tenemos a Dios con nosotros Dios con nosotros no es la mejor traducción porque es que ¿sabe qué siento yo cuando me dicen Dios con nosotros? se siente como Dios junto a como decir tú estás conmigo en este salón o tú estás conmigo haciendo este curso no es más que eso Emanuel Emanuel no es el Dios que está simplemente haciendo el camino conmigo es el Dios con el que no hay mediación es el Dios por eso lo llama así el Dios inmediato ¿y quién es Jesús? el Dios inmediato Marcos capítulo 2 es el Dios que toca mi lepra ¿te acuerdas? ¿no? Señor si quieres puedes limpiarme ¿y qué hizo Jesús? desde lejos y teniendo un cuidado a no contaminarse dijo júrate no es el Dios inmediato dijo quiero pero no solo lo dijo con la palabra dice la Biblia ¿no? se acercó ¿y lo qué? lo tocó es el Dios inmediato es el Dios que toca mi vida y cuando toca mi vida no hay carta que le quede a Satanás por eso el demonio está derrotado para siempre para siempre en Cristo Jesús porque ya no hay distancia la última carta que le quedaba al demonio era la inmediatez y ahora llegó el Dios inmediato que es Cristo ya no hay distancia como ya no hay distancia Él me toca Él toca mi lepra Él toca mi necesidad Él toca mi miseria Él me ha tocado oiga la gente sentía ese impulso Lucas capítulo 6 dice de Él salía una fuerza que los curaba a todos y te acuerdas en el pasaje de aquella mujer que tenía no sé qué enfermedad y un flujo de sangre esta mujer dice si toco la importancia de tocar tenemos al Dios inmediato y los sacramentos son también tocando tocando sobre todo en la Eucaristía no hay beso tan profundo no hay unión tan profunda como Jesús bendito dándose con su cuerpo su sangre su alma y su divinidad al que comunica me toca está en mí eso le destruye a Satanás su víctimo barbaro es el Dios inmediato ahora queda un problema siempre hay otro problema ¿qué? el problema que queda es que Cristo es el Dios inmediato a través de qué su santísima carne su cuerpo bendito purísimo yo espero que ustedes tengan una inmensa veneración y adoración por el cuerpo santísimo de Cristo la carne de Cristo es realmente la expresión más perfecta última definitiva de la gloria del Padre entonces la carne santísima purísima de nuestro Señor Jesucristo y rabia la gente dice dice el pasaje la gente se le echaba encima estás viendo que la gente te apretuja la gente quería tocarlo ahora ¿cuál es el problema? el problema es que la carne de Cristo ¿cómo va a tocar a todos? no solamente todos los de su tiempo sino todos los de todos los tiempos ¿cómo se va a llevar esa experiencia de la inmediatez? ¿cómo se va a llevar esa experiencia del amor que no está distante sino que toca mi vida que la toca ¿cómo se va a llevar esa experiencia realidad en mí? ¿cómo va a ser eso posible? solamente el creador recrea solamente el creador recrea entonces tenemos que ser nuevas criaturas así como dice de un modo poético el libro del Génesis que Dios con sus manos es poesía ¿no? con sus manos hizo al hombre así también a través del poder de su Espíritu de su Espíritu Santo Dios recrea mi ser entonces ¿qué es lo que me da el Espíritu Santo? me da la experiencia de la inmediatez de Dios es decir el Espíritu Santo hace que yo pueda tener la experiencia de inmediatez que tuvieron los que convivieron con Cristo eso es lo que da el Espíritu una experiencia en lo profundo de mi ser en lo profundo de mi corazón en lo más íntimo de mí San Agustín decía oh Dios estás más dentro de mí que yo mismo Dios me da esa experiencia a través de su Espíritu ¿y qué le pasa? al que recibe esa experiencia del Espíritu es recreado es nueva criatura ha nacido de nuevo esto es lo que significa filiación ahora sí ya creo que lo entendemos un poquito más la filiación sobre todo quiero destacar esto último la filiación no es una declaración extrínseca una declaración extrínseca es como cuando por ejemplo Alemania me concede un pasaporte honorario por su gran contribución a la humanidad le vamos a dar un pasaporte diplomático máximo reconocimiento a un extranjero por su trabajo en favor de toda la humanidad pero eso no cambia que yo nací en Colombia descendiente de una tribu muisca es una declaración extrínseca gracias República Alemana porque me das un pasaporte honorario pues cualquier cosa Alemania no da mucho de esos pasaportes bueno gracias gracias y señora canciller Frau Merkel danke schön claro muchas gracias todo lo que tú quieras pero eso no cambia lo que yo soy en cambio el espíritu me da una experiencia transformante de su amor que hace que yo no solo me crea me diga me imagine o suponga sino sea el Dios que crea es el Dios que recrea eso es lo que significa filiación y ahí queda derrotado para siempre el demonio entonces mira hagamos el recorrido de las estrategias de Satanás y detrás vamos viendo las victorias de Dios primera estrategia de Satanás mantenernos en la ignorancia que no se mencione pecado una cobija de eufemismos para que no se mencione pecado esa es la primera estrategia a Satanás como le quitó Dios esa estrategia no no despertarte la conciencia a través de la ley se le acabó esa estrategia segunda estrategia de Satanás ah bueno pues entonces que sepan lo que es bueno pero no van a tener ganas de hacerlo no van a tener suficiente voluntad para hacerlo respuesta de Dios todavía en el contexto del antiguo testamento voy a aumentar el temor el temor de Dios el temor al castigo respuesta de Satanás pues si tú les cuentas si tú les vas a decir todo lo malo que les va a suceder yo les voy a ofrecer un inmediato la retribución inmediata el placer inmediato la ganancia inmediata ahí parecía que ganaba el demonio la retribución inmediata es lo propio del cínico el cínico que sabe esto no se debería hacer pero es tan bueno es tan bueno es tan sabroso respuesta de Dios encarnación el Dios inmediato ¿cuál es el Dios inmediato? Emanuel la próxima vez que ustedes escuchen el pasaje de Emanuel acuérdense que mejor traducción es el Dios inmediato inmediato quiere decir que no hay distancia eso es lo que quiere decir el Dios in distancia Dios con nosotros no me alcanza a satisfacer Dios con nosotros es como tú estás conmigo yo estoy contigo no es suficiente entonces ya estaba la respuesta de Dios en Cristo el demonio tiene que retroceder ante Cristo pero todavía le queda una última carta bueno pero este no podrá tocar a todos y no podrá llegar a todos respuesta de Dios escucho la súplica de mi Hijo en la cruz y concedo un diluvio de Espíritu Santo Joel capítulo 3 derramaré mi Espíritu sobre toda carne y ahí ¿qué le toca al demonio? silencio derrota y retirada es en el Espíritu que nos recrea es en el Espíritu que nos hace hijos donde ya no hay posible respuesta ya no pesa condenación alguna dice San Pablo para los que están en Cristo Jesús de ahí la importancia del capítulo octavo de la carta a los romanos el de la vida en el Espíritu en nuestra siguiente reflexión vamos a comentar precisamente sobre eso como esa vida nueva en el Espíritu al hacernos hijos nos hace hermanos esa es la verdadera fraternidad la verdadera fraternidad no es un pacto de mediocridades repito la frase la verdadera fraternidad no es un pacto de mediocridades la verdadera fraternidad es el fruto precioso de sabernos y reconocernos todos como hijos nacidos de un mismo amor que viene del Dios uno y trino de ahí viene la verdadera fraternidad ahí es donde somos transformados ahí es donde somos criaturas nuevas ahí es donde aprendemos a ser hermanos de una manera que el mundo no conoce y que no puede replicar gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén